Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar con respecto al evento que tuvo el día de hoy, Bible, con la marca D7. En realidad, este evento a todos nos dio mil años de vida y también vamos a hablar con respecto a View. Así que, diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Bueno, realmente el evento estuvo muy lindo. Bible estuvo hermoso, radiante, súper alegre. Él nos hizo actos de magia, además de que también estaba con un peluche, como ustedes pueden ver, con un osito, ¿no? Con un osito. Y durante todo el evento, en realidad, se tuvo muy presente a View, tanto como la marca, también Bible y, claro, también todos los fans. Algo de lo cual los fans mencionaban en las redes sociales es que en el evento de D7 dieron esa tarjeta en la cual ustedes pueden decir, ustedes pueden ver de que ahí dice Bible y View y los fans estuvieron bastante alegres, además de que también entregaron una rosa color azul. Y ustedes ya saben, ya saben a qué se refiere el color azul, pues amigos, a View, ¿no? A View. Y View se convirtió en una linda rosa azul. Realmente los fans estuvieron bastante felices por estos detalles, ¿no? Son detalles pequeños, tal vez, pero en realidad emocionan, ¿no? Y nos da mucho gusto de que tengan presente a View en este evento. También en una parte del evento a Bible le preguntaron con respecto, ¿qué es el amor para él, no? ¿Cuál es su definición del amor? Dice esto, amor es amor en todas las formas, tanto como padres, hermanos, amigos o amantes. Cada relación es sobre un sacrificio. Amar a alguien significa sacrificio. Y bueno, a todos los fans al escuchar esto, pues claro, nos dimos cuenta de que Pablo mencionaba a View, básicamente, ¿no? Ustedes saben, cuando View dio su conferencia y él mencionó que iba a renunciar a la empresa, él dijo de que él no quería que esto le afectara a las demás personas. O sea, básicamente, View se sacrificó y salió de la empresa porque no quería que esto perjudicara a los demás. Especialmente a Bible, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya que también en un audio filtrado se podía escuchar de que View defendía a Bible, ¿no? Que él no quería que esto afectara a las personas que él ama. Y por ese motivo, él renunció a la empresa. Y claro, amigos, con esto nos damos cuenta del tremendo sacrificio que hizo View, solamente para proteger a los que él quiere, a los que él ama. Y claro, ¿no? Ahí está Bible mencionando esto, ¿no? Mencionó lo que hizo View, básicamente, ya que View, en pocas palabras, se sacrificó. No quería que le pasara nada, no quería perjudicarlo a él. Y pues, amigos, ese es el amor para View y también para Bible. Realmente se puede ver de que Bible, toda esta situación, como les dije, pues, tanto como afecta a los fans, porque sí nos ha afectado mucho, pero especialmente también afecta a Bible, ¿no? Quien ha convivido con View, 24 de 7, literal, desde hace mucho tiempo. Han compartido bonitos momentos y todo ello. Y pues, podemos ver una vez más el gran cariño y apoyo que se tienen los chicos. Así que, bueno, digamos ustedes qué opinan con respecto a este lindo momento. Y lo que nos menciona, pues, nuestro querido Bible, ¿no? Que a veces el amor, este, se trata de sacrificio. ¡Sacrificio! Bible, hermoso, como siempre. Y claro, ahí teniendo presente a nuestro querido View en este evento. Así que, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. También vemos de que Bible ahí como que lanzó un osito Teddy, como ustedes pueden ver. ¡Qué bonito nuestro querido Bible! Y bueno, aquí, activen su modo claro, porque vi de que muchos fans estaban compartiendo estas fotos que ustedes pueden ver en sus pantallas. Y, este, bueno, los fans mencionan esto. Mencionan que este cartelito que ustedes pueden ver, hay números que sería el 10 del 04. A lo cual, esto los fans lo mencionan que sería como el 4 de octubre. Va a pasar algo muy importante, o va a ser como una fecha especial. Me escribió Chumburi. Y, pues, amigos, los fans decían, qué casualidad que escribió Chumburi, ya que Chumburi es la ciudad natal de View. Entonces, los fans se preguntaban, ¿por qué escribió eso Bible en este cartelito que tenía, no? Además, los números que serían 10 04, los fans mencionan de que eso sería el 4 de octubre. Entonces, los fans piensan de que tal vez el 4 de octubre va a pasar algo muy, pero muy importante. O que sería como una fecha especial, ¿no? He visto de que algunos fans mencionan, como les dije, que estos son teorías. Entonces, algunos fans piensan que el 4 de octubre sería una fecha especial o que ese día va a suceder algo. Así que, bueno, déjenme sus comentarios, ustedes, qué opinan con respecto a esto. Esto ya es modo de Lulu, amigos. Ustedes saben, ahí activen su modo clown. Pero los fans ahí eligen creer porque ustedes saben que ser clown es nuestra pasión. Continuamos con algunas actualizaciones con respecto a View, con respecto a este caso. Bueno, les comento que el periodista tailandés, como les comenté, es un periodista bastante conocido. El cual está haciendo como una investigación profunda a todo este caso, ¿no? Porque le interesa y el periodista también menciona que él quiere, ¿no? Que se sepa la verdad. El periodista publicó esto el día de hoy diciendo, si hay algún problema o algún movimiento sobre este tema, actualizaremos y comentaremos más. Esto fue lo que dijo el periodista, pues, dando a entender de que si hay algo con respecto a este caso, pues, el periodista nos va a estar informando. Realmente, muchos fans le agradecen al periodista por darse el tiempo, ¿no? De averiguar y de filtrar algunos audios que ya se los dejé aquí en el canal, ya que básicamente eso ayuda muchísimo, ¿no? Ya que en un inicio, en realidad, cuando recién se inició todo esto, algunas personas, más que todo de Tailandia, no confiaban y mencionaban de que, pues, View era así. O sea, más que todo dejando mensajes negativos hacia View. Creían a la escritora, entonces, ya con todo esto que se va revelando, ya algunas personas ya empiezan a creer en View. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Ahora hablemos con respecto a una cuenta, la cual el día de hoy se ha disculpado con todos los fans y también con View. Lo que pasa es que hace unos días atrás, una cuenta había esparcido un rumor muy fuerte, el cual mencionaba de que algunos fans habían planificado un ataque. Un ataque en el World Tour de Kim Porch. Entonces, pues, el rumor se hizo, o sea, este rumor se esparció tanto que realmente, pues, fue todo un caos en las redes sociales, ya que se mencionaba de que, pues, algunos fans planeaban atacar en el World Tour, entre otras cosas. Pero esto era completamente falso. Al final, esta cuenta, pues, admitió su error el día de hoy, admitió su error y se ha disculpado y también borró el tweak, ¿no? El cual había hecho en un inicio. Pidió disculpas a todos los fans, también pidió disculpas a View con respecto a todo lo que había sucedido. Ellos dicen, lo siento, me disculpo por todo lo que he hecho al pueblo vietnamita y a los fans de Bible View. No entendí claramente la razón. No debería seguir ciegamente. Lo siento. Por favor, perdóname. Esto fue lo que publicó esta cuenta mencionando que admitía su error. Así que, bueno, la cuenta se disculpó el día de hoy. Además, les comento de que ya, este, los abogados de View se están preparando para tomar acciones legales en contra de aquellas personas que difundieron rumores contra View. Rumores falsos, rumores en los cuales lo mencionaban a él. Y eso ya se está preparando, pues, los abogados de View. Todos los fans queremos de que la verdad salga a la luz. Déjenme sus comentarios, ustedes, qué opinan con respecto a esto. Ahora sí, terminamos el video. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.